Muy bien, para concluir, hoy el Club Comunicaciones no pudo, se quedó en esa opción contra el Dirianjen, así que queda eliminado de la Liga con Cacá. Vemos rapidito los goles, lo ocurrido hoy en el Estadio Cacique de Dirianjen. Comunicaciones estaba obligado a buscar la remontada, pero no salieron las cosas. Y empezaba con esto Comunicaciones, intentando llevar peligro el equipo blanco. El partido inició después de que cayó un fuerte, pero fuerte aguacero sobre el terreno de juego y que no se vio afectado. Una llegada para los blancos, centro y la anotación, pero había un fuera de juego avalado por el asistente y por eso el gol no subió al score. Y al minuto esta jugada, cambio de juego perfecto, el dominio mejor, le ganan la espalda creo que es a Nico Samayoa. Y aparece muy bien ahí Da Silva para marcar de zurda el 1 por 0. Comunicaciones con Samayoa y este centro al área, Landín de cabeza, gol. Pero le señalan una falta porque cuando salta se apoya en la espalda del simbolista nicaragüense. Le dice abajo, lo empujó, no vale, abajo. Así le dijo el árbitro, aquí está la repetición, ahí está el desplazamiento. Y por eso el gol no subió al score y seguían 1 por 0. Vamos con más acciones. El equipo de Nicaragua con esta, el dirían Geni, con estadio casi lleno. Pues ahí, tratando de sentenciar la llave, atacaban 3 y se la pierden de esta forma. Moscoso fundamental en el segundo tiempo, en una sobre todo para salvar a su equipo de lo que podía ser el segundo. Comunicaciones buscaba el gol de la igualdad, necesitaba 2. Jugada por el centro, Espino, ve que se mueve Sánchez, balón filtrado. Llega el futbolista, guate, malteco, levanta la pelota, le sale un golazo. Y el 1 a 1, vamos arriba, decía Oscar Sánchez. Ahí estaban comunicaciones, a un gol. 2 a 1 en la serie. A un gol de empatar la serie de clasificarse. Hasta que se fue la luz, se detuvo el partido. En el minuto 76, detuvieron el cronómetro. Pasó el tiempo, se reanuda el juego. En el minuto 76, el cronómetro. Llegan al 90, agregan 4 y no le alcanza el tiempo. Miriangén está del otro lado y espera al ganador entre Olimpia y Municipal. Bueno, ya mañana vamos a hablar más del partido de comunicaciones que lamentablemente queda fuera el campeón. El último campeón será otro el que levante la copa de esta última edición de la Liga con Kaká. Y solo para despedirnos, mañana vamos a tocar más a fondo el tema. Producción me dice, ¿no sería más atractivo Paris Saint Germain Barcelona? Hacemos un sorteo nosotros aquí. Pues nos vamos, nos vamos. Mañana a profundidad el tema de comunicaciones después de haber quedado eliminados. Pásenla bien. Buenas noches.